en el sistema informativo en RAI, el imparcial, un invitado. Ya son en Colombia a las seis de la mañana, veinte minutos, un invitado a esta hora, se trata de el exalcalde del municipio de San Antonio del Tequendama, líder comunal, Fidel Martínez. Don Fidel, bienvenido, muy buenos días. Hola, Jimmy y Javier, buenos días, buenos días, Memo, Vicky, la mesa aquí de trabajo, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana, y es que queremos conversar sobre varios temas. Iniciando el tema del corredor vial de la troncal del Tequendama, cuando se presentaron los cambios, pues usted fue un duro crítico de lo que allí estaba ocurriendo, tuvo la oportunidad de reunirse con el gobernador varias veces, el caso es que, pues se ha avanzado ya en varios temas, desde su punto de vista, ¿cómo, pues, nos puede actualizar de lo que ha sido todo este proceso? Mire, lo primero que quiero tener es un gesto de gratitud con Cristalina, porque, pues, se espaldaron a la comunidad del Tequendama en esta circunstancia tan difícil, y eso, pues, tengo entendido, provocó, hay mal creencia de algunos funcionarios de la gobernación que seguramente no tienen la preparación adecuada para entender que las comunidades tenemos derecho a reclamar, y entonces les expreso Jimmy Javier, a Vicky, a Memo, a todos la gratitud porque nos acompañaron en estas reclamaciones. Lo segundo, decirles, hemos avanzado bastante, y también venir a decirles a ustedes que nos entendieron y nos comprendieron, que quedó demostrado que teníamos la razón, que en la troncal del Tequendama se estaba cometiendo una grave injusticia. ¿Cuál era? Pues sencillamente que la Asamblea de Cundinamarca le aprobó al gobernador que empeñara nuestro peaje, o que lo pusiera como garantía del préstamo del plan 500, que eso, pues, resultaba arbitrario, en razón a que nosotros terminábamos respaldando un empréstito de 440 mil millones de pesos, de los cuales casi que nos hacíamos responsables de 220 mil, y ese dinero nos iba a invertir en la provincia del Tequendama. Hemos avanzado, nos hemos reunido en varias oportunidades, y el acuerdo a que hemos llegado es, inicialmente, a que ya este peaje no sea el garante del crédito del plan 500. ¿Qué importancia tiene eso? Tiene como importancia que nos permite recurrir a un empréstito para la adecuación y el arreglo de nuestra vía. El gobernador ha manifestado que cambiará la garantía de este peaje por otras tres casetas de peaje de diferentes partes del departamento. Nos hemos reunido con la banca que ha hecho el crédito anterior y le hemos dicho cuánto nos puede prestar por la garantía que le podemos dar de 14 mil millones anuales que estamos recaudando, y pues bueno, vamos a reunirnos el próximo lunes 10 a las 9 de la mañana en la gobernación para con los estructuradores bancarios para que nos digan cuánto pueden prestarnos, y con ese dinero ya miraremos qué horas alcanzamos a hacer. hemos querido o considerado inicialmente que hay que dejar un dinero para mantenimiento, hay unas obras importantes que se están adelantando, creo que por el valor de 28 mil millones de pesos, lo que quiere decir que no es plata que esté poniendo la gobernación, sino es plata que hemos puesto todos los usuarios, porque es el recaudo de los dos años, ahí ha habido un proceso de identificación de los puntos críticos y de selección de las prioridades, en que han participado mucho las veedurías, a quienes les agradezco su interés, a algunos líderes de la comunidad que han estado interesados, debo decirle Jimmy también, otros muy calladitos, como que los empleos en la gobernación los callan y no dicen nada, pero en realidad ha habido una colaboración muy importante de la comunidad, 28 mil millones se van invertir, invertirán inmediatamente en adecuación de puntos y tenemos que priorizar las obras siguientes para utilizar los recursos que tengamos del empréstito. Don Fidel, en el marco de ese proceso que ya avanza, del cual hemos podido evidenciar que en efecto hay puntos donde ya hay personal trabajando, de hecho nos ha explicado el gobernador la semana pasada que estuvo en nuestros micrófonos, están en efecto desarrollando obras, nos dicen aquí la prioridad es trabajar en lo que tiene que ver con los muros de contención y estas obras que garanticen estabilidad. No obstante, mientras que eso pasa, siguen los usuarios de la troncal del Tequendama viviendo un karma, por decirlo así, mientras que se desplazan hacia Mesitas, hacia Antonio, hacia Biotá, por ese corredor vial, porque la vía pues no garantiza un buen estado. ¿Cree usted que la forma en que se aborda ahora mismo la atención del corredor vial es suficiente y es el camino para poderles ayudar a ustedes a contar con una mejor vía, con un mejor corredor? Vicky, lo primero es, se demostró que lo que planteamos cuando nos reunimos con el gobernador inicialmente cuando vino acá a este querido municipio de la mesa a hacer el plan de desarrollo, que no era ningún plan de desarrollo, venía ahí a contar lo que lo que él pensaba hacer, no venía a consultarnos sino a contarnos. Se le dijo que el departamento era mal administrador de los procesos de contratación y de ejecución de obras y está demostrado, o sea, hoy tenemos la razón y por eso me siento aquí tan complacido de venir a decir, teníamos la razón, dijimos que no era conveniente hacerlo así, porque si ustedes se dan cuenta, los muros de contención que se están desarrollando hoy no alcanzan a tener, uno tiene como unos 50 metros, otro como unos, pongan otros 50, o sea, 100 metros en tres años para una vía de 60 kilómetros, pues quiere decir que nuestros nietos no verían, si fuera a ese ritmo no verían arreglada la vía. Entonces, pues bueno, por fin arrancaron las obras y bueno, de alguna manera eso nos da tranquilidad. Ahora, lo que no hemos visto es un plan de contingencia adecuado, que garantice que tengamos los tiempos y movimientos que le permitan a las personas un desplazamiento adecuado. Ahí entonces hemos adelantado la, el contacto con la persona que está ejecutando la obra con el contratista y le hemos propuesto varias cosas que permitan agilizar el tranchito y permitirle también a las personas que no se vuelva el viaje de una aventura, que diga, quién sabe si pueda llegar, será que está cerrado, será que está abierto y que tengamos los canales de información adecuados. Don Fidel, don Fidel, ¿cuándo fue la última reunión que tuvieron ustedes con el gobernador y en qué quedaron puntualmente con esa reunión? Tal vez en lo que tiene que ver con la reunión, valga la redundancia, con la banca de inversión. Sí, la reunión fue hace una semana larga, creo, casi dos semanas. Coincidencialmente, Jimmy, la banca de inversión que tiene la gobernación es la misma banca de inversión que utilizamos para los, la compra de los buses del patio de Transmilenio de Suba y ahí identificamos una posibilidad. Bueno, ¿en qué acuerdo llegamos? Lo primero era que la caseta se iba a liberar para que tuviera la posibilidad, la troncal del Tequendama, de tener sus propios recursos. Debo decir que eso se logró gracias a el empuje, a la fuerza de la comunidad, al respaldo que nos ha dado en este proceso. Es muy importante que tengamos esa caseta, digamos, libre para obtener ese recurso. Ahora, con la banca de inversión les dijimos eso, tenemos algo así como 14 mil millones de pesos de recado anual, ¿cuánto nos pueden prestar? Ellos se encargan de hacer el estudio que determine hasta cuánto podrían prestar y nosotros, cuando hacía referencia ahora al tema Transmilenio, les quería mencionar es que ahí se utilizó un esquema que es bien interesante, que es la emisión de unos bonos de deuda pública. Esos bonos de deuda pública tienen como ventaja que los intereses son mucho más económicos y permiten tener pues mayor crédito. Entonces, se propuso que examináramos la posibilidad el gobernador estuvo de acuerdo con con que hiciéramos eso y y pues realmente digamos la presión también para que no fuera dejado como respaldo del crédito del plan 500 esta caseta pues obedece que el gobernador le queda un año larguito de gobierno y pues él se va y el que llegue puede decir mire no sé a qué se refieren esta caseta está garantizando ese pago y nos tocaría pagar obras de de otras provincias así que me parece que ese avance es fundamental fundamental haber logrado sacar a la caseta del respaldo de ese empréstito y y tener nuestros propios recursos nos permitirá priorizar nuestras obras en eso también el gobernador y debo agradecerle públicamente así como cuestiono y critico las cosas con las que no estoy de acuerdo le agradezco primero que haya accedido a que se sustituya el el peaje como garantía de pago lo segundo es que se comprometió a que los estudios y diseños de las nuevas obras iban por cuenta de la gobernación y esa es una suma muy muy importante en esos estudios y diseños pues nosotros le hemos dicho al gobernador mire gobernador no queremos que nos hagan unas reparaciones nosotros queremos tener una vía que nos permita disminuir los tiempos de viaje que nos permita disminuir el kilometraje que nos permita disminuir la accidentalidad y que con la disminución de los tiempos de viaje con la disminución de los del kilometraje podamos tener la posibilidad de acceder desde los municipios de mesitas de san antonio a el sistema de transporte masivo con un convenio como lo tienen en los municipios de la sabana y que le permita a la gente que es de san antonio y que trabaja y está viviendo en bogotá pues vivir en san antonio o vivir en mesitas porque realmente cuando uno hace el cálculo de los kilometrajes es relativamente es menos de lo que hay entre entre suba y por ejemplo para mencionar un ejemplo que lo recuerdo claramente entre entre suba y la localidad de rafael uribe es mucho menos ese kilometraje que el que hay entre soacha y mesitas del colegio si logramos tener una vida moderna mucha gente podría dormir vivir ver sus hijos consumir en estos municipios y estas ciudades pasarían a ser ciudades dormitorio y eso permitiría un mayor desarrollo de la provincia es ello creo que es nuestro anhelo es nuestro deseo y será el gran cambio que a futuro pueda tener esta zona por eso es clave esos dos acuerdos que tengamos el dinero suficiente para hacer las obras que son carriles de adelantamiento algunos construcciones sobre todo en la zona de los tubos en donde ha habido una bastante accidentalidad debo decir que que el problema de la accidentalidad ha crecido enormemente la accidentalidad no se trata solamente de que se haga una campaña de prevención para que la gente se ponga el casco sino que tengamos la infraestructura que tengamos la señalización que evidente que identifiquemos los puntos y que tomemos acciones sobre los puntos donde hay accidentalidad hay un punto en donde ya se han ido por el mismo hueco tres ciclistas en diferentes oportunidades lo que resulta perverso teniendo en cuenta pues que que tenemos identificado el sitio y que no hemos tomado las acciones don Fidel usted fue alcalde del municipio de San Antonio del Tequendama y sabe que desde lo público todo es mucho más extenso demorado se requiere muchos trámites para lograr un fin y además no se conoce sólo de un tema sino de todos a la vez considera usted que este asunto de la troncal del Tequendama ha tenido ha tenido dolientes ha tenido buena gestión por parte de las autoridades locales de los diputados de quienes desde ese otro lado porque usted ahora mismo está como comunidad y quienes tienen ahora mismo el esfero y el poder el espacio para tomar decisiones han habido dolientes que les ayuden a ustedes en efecto a tener el eco que necesitan para solucionar la problemática de la vía bueno voy a comenzar por el gobernador el gobernador al principio se puso bravo porque pues los gobernantes no tienen hay veces no entienden que que las comunidades tenemos derecho a reclamar y se van creyendo no gobernadores sino emperadores entonces cuando comenzamos y exigimos con tanta vehemencia pues se puso bravo pero pues ya le pasó la brevadeza y ya pues nos sentamos y hablamos como y nos saludamos con todo cariño además o sea que hay buena actitud ha habido buena disposición cambio de actitud y eso está bien de parte de la doctora nancy walbuena pues no la verdad no le veo mayor gestión duró dos años dos años para resolver el tema de un hueco que había en el charquito en un separador y entonces que eso va a comité de separadores y que o sea ahí paila yo veo que que mala gestión cuando trata de echarle la culpa con ca y se le olvida que ella era la directora también con de de la tenía el mismo cargo del icu cuando estaba con cayo o sea que pues la tomaron del pelo en el caso de la asamblea de cundinamarca pues la asamblea le aprobó al al gobernador el empresa que solicitar el empréstito y que empeñara nuestro peaje yo creo que faltó un poquito de malicia para por decirlo de alguna manera teniendo en cuenta que que un empréstito puede durar 12 años como está este 10 12 años y y el gobernador iba a durar cuatro entonces les faltó malicia para aprobarle eso seguramente lo hicieron de buena voluntad en el ánimo de obtener los recursos por parte de las alcaldías locales yo que fui alcalde yo yo siento los alcaldes viven a toros de 10 mil problemas y entonces cuando uno le pone un problema adicional y el problema de la vida pues no resulta fácil intervenir hay cierto nivel de respeto hacia el gobernador que que debe haberlo pero también digamos como de sometimiento me parece por alguna parte me parece que algunos líderes han estado muy callados muy callados y y si tienen aspiraciones ahora yo creo que es el momento de que las comunidades examinen quiénes son los que realmente han salido a poner la cara advierto que yo no no tengo ninguna aspiración yo ya fui elegido como papá de maría alegría y de paloma y a eso estoy dedicado plenamente y quiero seguirlo haciendo y casi que la responsabilidad le ha quedado a las veedurías que han hecho un muy buen papel estos días he estado mirando que las veedurías estuvieron haciendo inspección en el puente han estado haciendo seguimiento a las obras algunos líderes han estado metidos de cabeza acompañando el asunto y ahí creo que se ha cumplido el papel que hace falta o que debería ser yo creo que que ya estamos ya coronamos este proceso pues de digamos de de que nos entendieran y que nos escucharan yo creo que hace falta que que la comunidad se integre más que que esté más cerca de de este proceso para que entienda que se está haciendo y para que pueda ayudar a vigilar el desarrollo de las obras don fidel después de esta experiencia que viene a continuación sabemos que he estado también muy atento a situaciones que han ocurrido en otros sectores del departamento de cundinamarca diríamos que cuál sería el siguiente procedimiento al cual usted pues le haría seguimiento y sería parte activa pues mire yo yo estoy muy interesado en en dos cosas que una que me tortura desde que fui alcalde y es el tema con en ese tiempo en GESA Codenza en él he recibido una propuesta para adelantar una demanda de carácter internacional lo estoy considerando y aunque eso implica la inversión de algunos recursos importantes no requiere digamos que si solamente de una decisión personal y yo creo que es muy probable que lo haga perdóname pero pero sería por qué razón pues por el tema de la contaminación por el tema de que no se ha desarrollado los estudios de integridad que garanticen que en nuestras veredas haya la seguridad adecuada ustedes han sido testigos de los múltiples derrames de aguas contaminadas que van hacia los campos hacia las quebradas en donde llegan nuestros acueductos y pues terminan mandándonos un carro tanque y con eso nos contentan pero el riesgo está ahí presente la demanda trata de hacer que se indemnice a las comunidades que han resultado afectadas durante el durante los 50 años de este ejercicio eléctrico y además de eso que se desarrollen unos procesos que garanticen que no vamos a tener más derrames o que están controlados ese es ese jimmy javier digamos que que es una preocupación que tengo hoy y la otra es la de garantizar que los sistemas de transporte masivo puedan quedar conectados con nuestros municipios y que se puedan disminuir las tarifas de transporte los tiempos de viaje y que mucha gente pueda estar más cerca de sus hijos yo creo que lo mejor que le puede pasar a un padre de familia es estar cerca de sus hijos y cuando un papá tiene que irse a trabajar a la ciudad y dejar a sus niños al cuidado de los abuelos pues terminamos teniendo hijos de abuelitos y los hijos de abuelitos pues rompen la cadena normal del desarrollo de los niños porque no son creados de la misma manera y aparte de eso le generan unas cargas a los municipios que tienen que hacerse cargo del transporte escolar de los uniformes de la alimentación escolar y hasta la educación no pues el tema uno escucha cada una de ese que del con permanentemente los papás que le dicen profe corríjame al niño me lo dedica me lo dedica y trasladamos todo al estado y eso no es la familia hay responsabilidades que todos tenemos que asumir bien para finalizar don fidel cuál es su opinión del gobierno de gustavo petro en estos primeros meses cuando tuve me cascaron duro algunos de mis hermanos y amigos a mí me gustó por ejemplo el 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 discurso de la onu porque me parece que rompe el esquema y porque los colombianos por ejemplo hemos sido muy muy víctimas de la forma como se trata el narcotráfico y son muchos los muertos que ha habido en este país y en méxico también por ejemplo por por ese fenómeno y pues no se trata sencillamente de que manden más fusiles y más balas para matar más gente y que no resolvamos el problema de fondo eso me gustó ahora con lo de las sábanas de ganso sí decir que era que los otros compraban sábanas de ganso y sábanas de plumas de ganso y que no me parece porque si la gente votó por un cambio debe haber un cambio en en materia energética pues a nosotros quienes tenemos que ver con esto particularmente con el transporte nos preocupa que que decisiones en materia energética contribuyan al alza del petróleo del costo de combustibles y que ese se traslade a los usuarios que es donde termina en últimas y el combustible vale más el pasaje vale más y la la papa vale más y la carne vale más y todo vale más eso me preocupa pues don fidel martínez muchas gracias por estar aquí en cristalina estaremos seguimiento a haremos seguimiento a los movimientos que haga usted frente a estos procesos comunitarios que son tan importantes para nuestra región del tequendama que tenga un buen resto de semana muy feliz y mi javier muchísimas gracias a julia a todo el equipo y me bueno el 11 de octubre les contaremos cómo nos fue con la banca de inversión y cuánto nos pueden prestar para comenzar a pensar en que no lo gastamos en la vía muchas gracias son las 6 de la mañana 43 minutos y y y y y y Gracias.